Mueren al menos 10 niños en bombardeos del régimen sirio. Los misiles de la aviación militar impactaron contra dos colegios situados en Damasco y en la provincia de Iblef. En los últimos meses el ejército sirio ha aumentado sus ataques en varias provincias del país. Varios vídeos colgados en las redes sociales muestran los destrozos en varios edificios en ciudades como Alepo, Homs y Hama. También ha habido intensos bombardeos en la capital, Damasco. Se calcula que cerca de 1.200 personas han muerto en Siria desde que comenzaron los ataques aéreos de la coalición internacional contra oposiciones del grupo yihadista Estado Islámico. Estados Unidos ha afirmado que entre los últimos objetivos está la organización Jorasan, vinculada al frente al Nusra. Según la ONU, más de 200.000 personas han fallecido desde el inicio del conflicto en Siria en marzo de 2011.